¿Qué es el mundo artístico? Y para nosotros es un honor, es un privilegio recibir a un tenarense que ya está teniendo éxitos importantes y que tiene varias producciones ya, que ustedes van a conocer un poco aquí en Tu Mejor Mañana, que nos acompaña a nosotros. Alcaedal, pero que tiene su nombre de pila. Esleite Rosario Alcaedal, que vamos a hablar con él de todos esos proyectos y de todo el talento. Bienvenido hermanos aquí al programa. Un placer tenerte aquí. Los jóvenes siempre hay que darle el apoyo y más cuando tienen el talento. Bienvenido a Tu Mejor Mañana. Bueno, ya por la mañana, como yo digo, gracias a Dios para ustedes, dame el espacio para poder presentar mi propuesta musical. Y nada, para adelante en el nombre de Jesús, estamos aquí. ¿Por qué aquí todo el que está detrás de cámara dice el que más bocea? ¿Qué es eso Alcaedal? ¿Por qué el que más bocea? Eso como que uno dice, ¿cómo el que más bocea? No, porque tú sabes que la adrenalina que yo tengo, el autentigma que yo tengo, cuando yo cojo un micrófono yo me desahogo. Yo te pongo a que cuando yo te estoy expresando algo, tú lo sientas y lo puedas vivir igual que yo. Por eso me dicen el que más bocea, porque el loco hace que tú entiendas a la mala. ¿Cómo el va a hacer eso? Claro, para que tú te nutras de lo que yo digo. ¿Usted es de los Rosarios de Tenares? Sí, mi abuelo se llama Lepido Rosario, somos de aquí, nacido y criado aquí en la San Rafael y eso. Y estamos activos, metiendo manos con la música y aceptando el apoyo de ustedes que me están aceptando también. Qué bien, qué bien. Lepido Rosario es un hombre del mundo de los negocios. Yo diría tal vez que es uno de los pioneros en el municipio de Tenares, tal vez en la provincia en el tema de los vehículos. Y aprovecho para mandarle un saludo a ellos. Dixon Rosario es tío tuyo entonces. Sí, mi tío. Dixon Rosario y yo somos muy amigos también, aprovecho para saludarle, un gran hermano de nosotros. Entonces, ¿cómo es eso de Alcaedal? Alcaedal, que termina ahí en una L, ¿qué es eso? Tú sabes que tiene una célula terrorista, pero nosotros no nos enfocamos en ese terrorismo, sino en el terrorismo de la escritura, cuando nosotros escribimos. Tú sabes que escribimos que la gente dice, ya, el loco de verle escribió eso. Tú sabes que escribimos estilo Big Bang, boom, una explosión. Muchos temas, Alcaedal, ya que la gente está, que lo busca en YouTube, todas esas cuestiones. Pueden irse a toda la plataforma digital, estamos registrados en toda la plataforma digital, hasta en Corea del Norte, pueden entrar a buscar Alcaedal. Estamos promocionando un tema que se llama Enfermita, junto a otra nueva exponente. Enfermita. Enfermita se llama. ¿Y de qué trata Enfermita? Enfermita se trata de esa pareja que tienen bastante tiempo juntos y por X o Y razón, uno de los dos tiene un percance en la vida y uno de los dos le da la espalda a la otra y tú sabes cómo es la vaina, entonces dice Enfermita que tú nunca buscas uno cuando es la vaina. Ahí estamos, ahí estamos bien. Eso es Enfermita. Es Enfermita. Eso es prácticamente una primicia aquí que estamos... De primicia. El primer canal que está produciendo ese video ahora mismo, mi gente. Activo ahí con tu mejor mañana. Sintonízala. La Enfermita. El señor está obrando de manera especial, gracias a la gente. Vamos a ver un poquito de Enfermita. Pensé que en cualquier momento saldrías a buscarme. Creía que... Yendo en ti. Me involucré contigo. Aunque no digas que yo no me olvido. Mi tesión no fue perderte. No corro con suerte. Créemelo mami que en verdad se puso fuerte. No pierdo la fe de que algún día voy a tenerte. Yo extraño morderte. Tanto pregunté por ti a diferente gente. Quería ser tu doctor y que tú fueras mi paciente. No suelte la toalla que yo te llevo pendiente. Me pasan pensamientos bonitos frecuentemente. Quisiera repetirlo, pero no sé que tú pienses. Y yo pensaba que me amaba. Por la forma en que me hablaba. Solamente tú jugabas. Porque estoy tratando y tú no quieres nada. Dame el break otra vez pa' meter mano contigo. Y yo pensaba que me amaba. Por la forma en que me hablaba. Solamente tú jugabas. Porque estoy tratando y tú no quieres nada. Yo enfermite en mi cama. Ni una sola llamada. Yo pensaba que tú y yo íbamos a llegar lejos. Ahora tiro la toalla. Hago lo que me da la gana. Y tú pensaba que yo sin ti no llegaría lejos. Pero te equivocaste. En mi mente ya está claro que tú me fallaste. Estamos viendo a Alcaedal. Alcaedal que es un talento de aquí de Tenares. Y que está haciendo el trabajo. Alcaedal las letras. Por lo menos lo que estamos viendo se ven letras limpias. Tú piensas que hay que escribir limpio. Tú piensas que hay que darle un toque de maldad. Un toque de doble sentido. Porque el género urbano algunas veces se pega por eso. Porque le ponen ese toquecito. Esos power. Esa picardía. Esa jugosidad. Esa jugosidad. Así que tú le dices jugoso. Sí porque son dos tipos de fanáticos. Tenemos un fanático que tiene un criterio alto en educación y todo eso. Y tenemos unos fanáticos que por la educación de mi país. La poca ayuda que tenemos económicamente. Entonces hay que cantarle de otra forma. Vamos a suponer que si yo voy a decir la vaina está bien. Yo puedo decirle la cosa está bien. ¿Tú me entiendes? Porque hay otro público que no entiende la vaina. Entonces entiende la cosa. Eso es lo importante. Tú me entiendes. Entonces nosotros estamos organizándonos con eso de la letra. Tengo un equipo de trabajo que me ayuda bastante. Siempre está arriba de mí. Porque ellos siempre me dicen que... Tú sabes que nosotros estamos por pasado horizonte. Y hay gente que están allá arriba que son los que califican a uno. Y si uno tiene un mal desenvolvimiento en la letra. Tú sabes que es muy difícil que acepten a uno. Pues eso está muy bien. Entonces ustedes tienen unos códigos, unos asuntos. Ustedes están trabajando como esto. Claro. Cash on the Music, que es la compañía que está manejándose bajo el manejo de Moreno Barbita, Farahun Entertainment, Yendian Loren, Chris Nemesis, Crincho 360. Estamos ahí. El proyecto está creciendo y siempre estamos pendientes a la letra. Que eso no va, Alkaedal. Quita eso que tú sabes. Ustedes no son unos quedados. Que hay patrocinadores fuertes. Tú sabes. Detrás de Alkaedal. Tú sabes. Es que Alkaedal no está solito. No, no. Tú sabes que no. No es muerto. También tenemos gente que está metiendo mano y Dios que es la potencia. Entonces usted tiene 17 canciones ya con estas, con Enfermitas. Sí, en YouTube. Pueden dirigirse a mi plataforma, suscríbanse, activan la campanita, que lo que viene es saco de música en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Enfermitas está bien proyectado hacia el futuro, Enfermitas. Ese tema yo lo veo de aquel lado del mundo. ¿Usted lo siente? ¿Usted lo siente? ¿Siente la vibra? Sí, sí. Siento la vibra. Siento la vibra. En una hora pudimos conseguir 200 views. En una hora, tú sabes. Gracias al público. Sigan dándole play al tema. No, no. Vamos rápido. Vamos bien. Gracias a Dios. Y al pueblo de Tenare, que de verdad está loco. Entonces, ¿el canal de YouTube donde la gente busca? Este, pueden dirigirse como aka, rayita bajo al caedal, igual en Instagram, arroba, rayita aka al caedal, y en todas las plataformas digitales, y tú vas a ver muchísima música. Si tú entras, tú te vas a dar cuenta que todas tienen un mensaje positivo y que hay una letra limpia. ¿Cómo usted se considera dentro del género, un ejemplo? Dentro del sistema, porque ahora dicen que hay algunos que están antisistema, como el caso de Roche RD, y otros que están de alguna manera bajo la sombrilla de este productor muy famoso, el señor Santiago Matías. ¿Dónde usted está? ¿Usted está contra el sistema o está dentro del sistema? ¿Cómo es el asunto? Yo estoy dentro del sistema, pero yo estoy haciendo buena música, yo me estoy enfocando en la gente que está haciendo buena música, porque República Dominicana es un país que tiene aproximadamente casi 13 millones de habitantes. Entonces, hay otros países que pasan esa tasa de número de la población. Entonces, yo no estoy enfocado aquí, si me pego aquí, bien, porque es mi público, es mi pueblo y es mi país, es mi sangre, es mi tierra y todo eso, y con el apoyo de ellos yo puedo impulsarme a otro país. Pero la mente cruza más horizontes, yo no tengo metas, en realidad, la mente mía es que Dios sea cuando el corazón se me explote, ya me paré. ¡Guau! En eso es... Exacto. Está dentro del sistema, pero pensando en llegar lejos, 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 lejos. Exacto, no tengo mente de que sí me gustaría, si en un momento se da la oportunidad, ah, que grabar con fulano. Pero mi sueño es que sean ellos que digan, muchachos, el muchacho viene rompiéndose, yo quiero grabar con él. Tú sabes, que ellos vean el esfuerzo que ellos hicieron. Pero usted no josea, como dicen en buen término, colaboraciones y eso. Hay que josear, en el término de nosotros se llama lambé, pero hay que, algunas veces hay que lambé y vaina, pues no puede hacer los numeritos, porque esto se trata de números, se trata de las trayectorias que tú tengas musicalmente, porque ¿de qué te vale a ti comprar un Volkswagen de 2070 cuando ya en el año, estamos en 2021 y estamos viendo Mercedes? ¿Usted me entiende? Alcaedal, yo le deseo mucho éxito a usted. Gracias. Vemos que usted tiene mucho talento, que tiene mucha capacidad, me agrada eso, que haya toda una asesoría para el tema de las letras, que eso vale mucho porque hay que ir forjando la juventud por buenos caminos y sabemos que el género está bien, 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 bien pegado y que los jóvenes están consumiendo eso, los jóvenes están. Este, permiso, le exhorto a todos los jóvenes que por favor se vacunen, a toda la población. Usted está vacunado, usted tiene la dos dosis. La dos dosis, la tercera fase de Pfizer, hay que ponérsela, yo me la voy a poner porque yo estoy tratando de empezar un proyecto que si ustedes no colaboran, la vaina no se da. Sí, porque usted necesita mucha gente, mucho público. No, que mira, por supuesto, Moreno Barbita me tenía unas presentaciones para abrirle a unos artistas, tú sabes, para ir comenzando a coger la oportunidad y por motivo otra vez a lo que hubo, que volvieron y se dieron el país, entonces eso frena a uno y uno, tú sabes, está invirtiendo y uno quiere sacar para atrás. Como debe ser. ¿Tú me entiendes? Bueno, señores, Alcaedal aquí estuvo con nosotros en Tu Mejor Mañana, gracias por venir. Gracias a usted por la oportunidad. Le deseamos éxito y ya saben que lo pueden buscar en todas las redes sociales para así disfrutar de su canción y de toda su producción. Muchos éxitos. Gracias.